Iyyy ейey ¿Por qué haces? Aqui RioPlay Ayudándote a presentar al mundo GamePlay porque es lo que hay y esta aí esta aí Esta ahí RioPlay bueno amigos hoy vamos a construir este pedazo de video un pollo en 10 segundos un pollo en un minuto y un pollo en 5 minutos No podéis imaginar el pedazo de pollo que podemos construir en 5 minutos Así que venga chicos, ¿estáis listos para empezar o qué? Pues sí A Víctor, espérate un momento, que a Víctor lo veo un poquito Lo veo un poquito subido a Víctor, ya está ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Yo no he dicho nada, yo no he dicho nada Mata al Timba, mata al Timba Ah, vale, vale, un momento, un momento, perdón ¡No, no, no! ¡Te acaba la prima! Hasta luego Ya sabéis cómo va esto chicos, ¿vale? Hay que coger los materiales que Timba ya me ha dejado Muchas gracias Timba ¡Los quedos son, son míos! Sí, muchas gracias Así que cogeros un poquito de lana blanca, lana varilla, negra y roja, ¿vale? Para empezar a construir el pollito Bueno chicos, tengo el cronómetro por aquí preparado, ¿vale? Y empezamos en 3, 2, 1, ya ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡La creta, la creta, la creta, la creta roja! ¡Porque azul! ¡Porque azul! ¡Tiempo! 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 ¡Tranquilapostum! ¿Qué hacéis? ¡Azul! ¿Qué es esto? ¡Azul! ¿Qué es esto? ¡Azul la cresta, ¿sabéis por qué? ¡Eh! ¡No vale modificarlo! ¡No vale modificarlo! ¡No vale modificar! ¿Pero qué haces eso, Víctor? ¡Que la cresta azul! ¡Porque es como tiene el pelo el Timba! ¡Azul! ¡Así no es! ¡El pollo rojo! ¡Eh! ¡No lo hacéis! ¡Es como la tuña! ¡Es una buena idea! ¡Qué asco! ¡Esto no es un pollo! ¡Bueno, pues lo haremos mejor en el siguiente! ¡No pasa nada! ¡Si la arreglas así queda pollo! ¡Pero si no, no! ¡Claro! ¡Así sí es un pollo! ¡Este es tonto! ¡Y si ya haces así, mira! ¡Y si ya haces así! ¡Y si ya haces así! ¡Y si ya haces así! ¡Y si es un pollo poniendo un huevo! ¡Ha cagado un huevo! ¡Joder, macho, Víctor, de verdad! ¡Para una cosa que te decimos! ¡Que hagas una cresta! ¡Que hagas poner un bloque rojo, tío! ¡No sabes hacer nada! ¡Es que es tonto! ¡Es tontísimo! ¡Este vamos a hacerlo mucho más resistente! ¡Mucho más fuerte! Sí, como... ¡Hala! ¡Súper resistente! Y luego le ponemos una TNT y a ver si resiste ¡Vale! ¡A ver cuál resiste más! ¡Si, si, si! ¡Venga, vale, va, va! ¡Pero hay que hacerlo bien, eh! ¡Que tenemos un minuto en este, eh! ¡Un minutazo! ¡Mira, mira, Rius! ¡Mira, mira esto! ¡El hierro blanco! ¡De hierro, de hierro, de hierro! ¡O de oro! ¡No, no! ¿De oro? ¡Si, si, si, si! ¡Vamos a hacerlo de oro! ¡Vamos a hacerlo de oro! ¡Vamos a hacerlo de oro! ¡Que el oro resiste! ¡Yo hago la cresta! ¡Yo hago la cresta! Verás tú la cresta, verás tú la cresta ¡Pues, chicos! ¡Empezamos en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y ya! ¡Pero! ¡El troncoso! ¡Pero! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Pero las patas de oro! ¡Las patas de oro! ¡No! 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 ¡Esto así! ¡De oro, de oro! ¡Esto así! ¡Esto es de oro! ¡No ponéis eso! ¡Yo no entiendo! ¡Pero quita esto! ¡El cuerpo de oro! ¡Claro! ¡Ah! ¡De oro, un cuerpo! ¡Creo que era de las patas! ¡Ah! ¡Yo pensaba que era el pico de oro! ¡No, no, no, no! ¡El cuerpo de oro de este pollo! ¡No! ¡El pico de diamante! ¿El pico de diamante? ¡Vale! ¡El pico de diamante! ¡Pero será súper resistente entonces! ¡Claro! 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 ¡Y si encima lo encantamos! ¡Pues mejor! ¡Porque estará encantado! ¡Como yo! ¡Estoy encantado de estar aquí en tu canal! ¡Hoy! ¡Oh, Tim! ¡Más es que el ritmo es real! ¡Ey! ¡Yo también estoy encantado! ¿A mí me dices algo? ¡Oh, Víctor! ¡Así, así! ¡El invigrius! ¡No, no, no! ¡Riustor! ¡Riustor me gusta más! ¡Corre, chicos! ¡Corre! ¡La cresta, la cresta, la cresta! ¡Vale, vale, chicos! ¡Los ojos, los ojos! ¡Los ojos! ¡Tiempo! 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 ¡¿Pero qué has hecho?! ¡Porque le has puesto la cresta azul otra vez! ¡No, pero esta o se ha respetado la otra roja! ¡Esta es multicolor! ¡Tío! ¡Cómo mola este! ¡Este mola mucho, eh! ¡Sí! ¡Sólo que la cresta esa, vaya caca! ¡No, pero espera! ¡Hay que ver si es resistente! ¡No lo hemos probado! ¡No, no! ¡Luego, luego! ¡Al final! ¡No, no! ¡Luego! 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 ¡Vale, sí, sí! ¡Lo dejo preparado! ¡Lo dejo preparado! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¡Bueno, chicos! ¿Estáis listos para el de 5 minutos? ¡Estamos listos! ¡Hacemos una cosa! ¡Dime! ¡Este! ¡Te quedas tú aquí quieto y nosotros te copiamos y hacemos el pollo más pro! ¿Cómo? ¡Vale! ¡O sea, tú te quedas quieto y nosotros te pintamos, te construimos! ¡No, no, 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 no! ¡Yo quiero hacerlo bien! ¡Bueno! ¡Vale! ¿Estáis listos? ¡Estamos listos! ¡Sí! A ver, chicos, hay que tener un pollo súper loco, súper guay, súper gigante, ¿vale? En este tiene que ser súper gigante ¡Uy! 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 ¡Anid ation! ¡Enid ation! ¡Uy! ¡ Commission! ¡Eso es en inglés, el nido en inglés! ¡Claro! 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 ¡Final de oro! ¡A 45 tunas de oro, inutil! Es que siempre me dice cosas feas este tío licitivo El va con Rius, hombres Hombre, el feo eres tú, no que seas una cosa fea Ah, pero porque siempre me dice cosas feas el timba este, eh, de verdad ¡Otra vez! Lo mismo ¡Huevo, que ha puesto un huevo! ¡Pero qué huevo, ni hueva! ¡Claro, ha puesto un huevo! Es que os he dicho que las patas tienen que ser de lana, porque si no no se distingue ¡Madre mía! ¡Oh, que está bien, así, mira! ¡Huevo, oye, 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 oye! ¡Lo ha puesto de cemento! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Lo ha puesto de cemento! ¿Eh? ¿Pero y este huevo tan grande? ¿Este huevo? Sí, lo ha puesto, ¿eh? Lo ha salido así del trasero ¡Mira! ¡Mira, como gordito, tranquila! ¡Es como el Dunkleedale! ¡Mira, lo voy a hacer enfadado! ¡Eso, enfadado, 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 enfadado! ¡A ver, cómo lo voy a hacer enfadado! ¡Pero que tú no sabes, Víctor! ¡Porque no tiene ni idea, Víctor, de construir, ¿eh? Yo no sé, tendría que haber traído a su vino ¡Así! ¡Así, unicejo! ¡Hala! ¡Pero así no es! ¡Oh, oh, oh! ¡Parece que está enfadado, de verdad! ¡Qué puño más ha matido! A ver, espera, espera, mejor. Que el otro. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que no, que no, que está súper chulo. No, pero no importa que sea más feo. Lo que importa es que sea más resistente. Claro, y es que, en mi caso, que resistente es un buen rato, ¿eh? Dentro del huevo hay que esconder algo. ¡Vale! ¡Esconde algo! ¡Vale! ¡Diamante! ¡Diamantito! ¡No, no, no! ¡Yo voy a ponerlo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, voy a ponerlo yo! ¡Tapo, tapo! ¡Sé lo que va a poner! ¿Qué? ¿Te canto la canción? ¿Así? Sí. Semilla tiene un color... ¡Especha! ¡Va a poner un poco de semillita! ¡Ah, sí! ¡Ya está! ¡Ya he puesto! ¡Vale! ¡No podéis entrar, ¿eh? ¡No podéis entrar! ¡No, seguro que has puesto semillas! ¡Sí! ¡Semillas he puesto! ¡Timba, cómo lo sabes! ¡Cómo me conoces, ¿eh? ¡Porque semillas tiene un color especial! ¡Ya tengo nueva parodia para el canal! ¡Tiempo! ¡Qué va, qué va! ¡Oye, ¿estamos ya? ¡Oh! ¡La cresta! ¡No tiene cresta arriba! ¡Es verdad! ¡Le falta la crestucia! ¡Ay, yo la hago, yo la hago! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tú no, tú no, tú no! ¡Tú no, tú no, tú no! ¡Tú no, tú no! Bueno, venga, yo estaba en dos lagos. Te dejo... ¡Timba, ayúdame, que tú eres un máquina haciendo crestas! ¡Tú no, tú, no, tú! ¡No como ninguno, como ninguno! ¡Hazme la cresta, Timba! ¡Hazme la cresta! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Está perfecto! ¡Para, no te ha quedado bien! ¡No te ha quedado bien, sí! ¡No te ha quedado bien, sí! ¡No te ha quedado bien, sí! Vale, chicos, tiempo, vamos a ver la construcción. ¡Madre mía, en verdad, en verdad, esto no tiene ni piel ni cabeza! ¡Esto es perfecto, es el mejor pollo! ¡Es un pollo murfiélago! ¡Esto es muy feo! ¡Y le saco la nariz, no sé por qué! Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que hemos hecho. ¡Es la papada! Vamos a hacer un repaso de lo que hemos hecho. Creo que hasta el primero es más bonito que ese. Yo creo que sí. El más bonito es el primero. El primero es más bien parece un ganso. El segundo es un pollo muy, muy chulo. Muy explosivo. Muy explosivo. Y el último parece un búho. El otro sí que parece un Pokémon. ¡Qué asco, tío! ¡No me gusta! ¡Es el nuevo Pokémon! ¡No has visto lo mejor, Rius! ¡Es un Temtem! Mira, mira, Rius, mira qué hay detrás. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¡Eh! ¡Se ha hecho caca! ¡Qué asco! ¡De pollo! Bueno, venga, vamos a poner los TNT. A ver, vamos a poner un TNT aquí al lado de este. ¿Dos? Venid, venid. Sí. Vale. ¿Víctor? No, pero... Aquí. Solo vas a poner dos. A ver, ¿qué pasa? Sí, yo creo que con dos. ¡No! ¡Uh! ¡Tiempo! ¡Uy! ¿Qué has hecho? Yo creo que habría que hacerlo un poco más salvo grande. ¡Ha revistido la cresta! ¡La cresta! ¡Venga, dale, dale! ¡Tres, dos, uno! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ahora, vete! ¡Vete! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Ha cresta! ¡Ostras! ¡No! ¡Ostras! ¡Qué cresta! ¡Hola, hola! ¡Qué cresta! ¡No! ¡Hola, hola! ¡Qué cresta cresta! ¡No sé! ¡Madre mía, la hemos liado! ¡Madre mía, la hemos liado!